hola a los que me miran y me escuchan otra vez un día más en este globo terráqueo día 21 de octubre del 2023 día bonito no hay casi nada de nubes estoy en una aunque miraran que hay como una estatua y todo eso es un honor a los veteranos de aquí de la ciudad de west miami en lo que es la gran ciudad de miami bueno grande para los que son de acá pero aquí prácticamente una ciudad muy pequeña comparado con las grandes metrópolis que hay en los estados unidos como new york bc, dallas, los angeles, cial, houston, philadelphia diría yo más las ciudades más grandes que miami está tampa a pesar que es una bahía pero tampa es mucho más grande que miami orlando por ahí va creciendo últimamente poblándose más también está como le digo ciudades gigantes como las vegas mucho más grande que miami el otro es un montón de ciudades que hay Phoenix, Phoenix, Arizona es más grande que miami todavía es como les podría decir que se me vengan Atlanta, Georgia también, mucho más grande que miami Chicago La metrópolis Demasiada gigante Otras ciudades como Salt Lake City Utah Diría que está como Miami Denver Colorado Es más grande que Miami Portland Oregon Mucho más grande que Miami Hace un sinfín de ciudades que hay aquí En los Estados Unidos de América Son más grandes Que Miami Pero esto yo le llamo como un pueblo Yo que he vivido Más para el lado de California Esto yo le llamo como un pueblo Ah bueno San Francisco California también Demasiado gigante Y su población claro Es más Super gigante Pero ahora que estamos aquí en Miami Donde nosotros vivimos Bueno yo vivo Todavía en esta ciudad En muchos sectores Todavía se Se vive De una forma Más tranquilona Menos presionada Aunque para muchos Que no han vivido En otras ciudades Probablemente para ellos Esto sea una gran presión Una Le llaman que es muy caro Le llaman que es muy Imposible de vivir Que nadie se puede sostener Que aquí es uno Esta que sobrevive O sea Hay diferentes tipos de De Como decirles De De situaciones En la que mucha población Que ha nacido aquí En la Florida O que haya nacido aquí En el sur de la Florida O en cualquier parte de la Florida Para ellos Todo lo demás es Todo es caro Pero no han experimentado Lo que es vivir Exactamente En otras ciudades De Los Estados Unidos De América Por eso es de que Ellos dicen Que es barato Pero cuando yo Les empiezo a explicar Si hablamos de Números De precios De costos Entonces ellos Empiezan a decir Ah cabrón Entonces estamos En lo barato En lo que respecta A eso Ah si Pero dicen Pero eso es muy así Allá también Pagan más dinero Aunque paguen más dinero Es más caro que aquí Aunque paguen más dinero Eh Digamos por trabajar Por hora No Aún así El costo de vida Es más alto Mil veces Que el de Miami Ahora Que es lo que pasa Con eso Ah Sencillo Eh Tiene uno que asimilarlo Como yo lo asimile Cuando yo vine a Miami Que ya llevo tres años Tres años Y medio Tuve yo que asimilarlo Por Pero en favor mío Porque yo venía De una ciudad Donde todo es más Mil veces caro Y a mí se me hizo barato Aquí Oye aquí está Súper chévere El clima Súper chévere Eh Aunque hay humedad Pero No me importa Que haya humedad Eh Aunque haya Muchas lluvias Truenos Rayos Porque Cuando agarra De llover Es una cosa Terrible Como estar En áreas tropicales Centroamérica Caribe Donde llueve Ahorita está así Con sol Y toda esa cosa No hay ninguna nube Que se aproxime Ni nada Pero de repente Hay como unas horas Salió una nube Tóxica Una nube loca Y vaya nube Y vienen cargadas Con rayos Truenos Y todo Y empieza a llover Eso como si Va a haber un diluvio Muy normal acá Pero yo Vengo de lugares Que son así Yo nací en un lugar así Que es Centroamérica En El Salvador Y es idéntico a mañana Aquí lo único Que hay que hacer Es que Al estilo Estados Unidos Porque usted mira La bandera americana Usted mira El cuido La estructuración Las fuentes de trabajo El cuido A los animales El cuido A lo verde Aquí Como pueden ver Aquí en este lado De acá Es como A los lados Se mira como Si ustedes miran ¿Sí? Esta forma De estructurar Estas cosas Así Esto de hacer Esto así ¿Se fijan? Es muy ¿Cómo puedo decirles? Chévere Mantienen Su Su nivel Su A lo que muchos Le llaman Oh Alto estrato O alto Modo de vida Ahí mantienen bien Todo Y todas esas cosas Así como bien Esta es la forma En la que En los Estados Unidos Uno Se mantiene Le gusta esta forma De vida Cosa que Yo que nací en El Salvador Que No me gusta mucho Por la razón De que Estos pedazos Que ustedes miran aquí Que esto es por lo general Se mira en todo Miami Claro Por allá De ver un rincón De esos así Medios malucos Como ciertas ciudades Ahí Barrios Que hay Entre Miami Que no son nada Apetecibles Como para Ni siquiera Para pasar por ahí Ni siquiera Ir a hacer un negocio Ni ir a comprar algo Que no es apetecible Por su descuido De sus personas Que viven ahí En esa área Son personas Que les encanta Vivir en el desorden En el bullicio En la basura Que si se les cayó algo Lo dejan ahí Lo jodan No lo limpian Entonces eso Con los días Con el tiempo Va agarrando Como digamos Cierta Mugres Cierta Olores raros Que no se mira Tan bonito Como Como debe de ser En el salvador Sucede eso Solo son ciertas áreas Infelizmente En el salvador La mayoría Es descuidado Y la minoría Es así como esto Como lo miran acá Palmeritos Arbolitos Bien cortaditos Bien chéveres No animales Bombeando La gente No es descuidada Con sus mascotas Cosa que eso Sucede mucho En el salvador Y a eso le llaman Vivir bien Pero Como aquí en Miami Nosotros estamos acostumbrados A esta forma de vida Así Como yo vengo acostumbrado De vivir en California Todo esto Es lo que A uno le llama la atención Y yo digo Si yo voy a pagar algo Por estar en una ciudad Que verdaderamente Amerita El pagarle lo que cobra Espero que mantenga Todo esto Sin chéveres Esta ciudad de West Miami De aquí De aquí a una De aquí a una ¿Cómo le puedo decir? Caminando de aquí Unos tres minutos Ya está el límite De West Miami Con Coral Gables Que los divide de nomás La calle 57 La avenida 57 Eso es lo que los divide A ambas ciudades Por eso es de que el área Que colinda con West Miami Es con el South West de Miami Con la calle 8 Del South West también Y con la 57 Y la 67 Avenida Ambos son South West Y Coral Gables Entonces Colinda con algo Muy chévere Y ahí es donde La ciudad de West Miami Verdaderamente va a leer Lo que vale Ups Entonces Dicho Todo esto El tema de ahora Prácticamente es algo que Todos hemos sido testigos En lo que respetar En dos semanas Para prase En estas últimas dos semanas Casi empezando octubre Pues estamos A 21 Esto sucedió El día 7 de octubre Y referente El tema este Que ha sido Muy controversial Por años Ha sido Muy De broncas Ha sido De que Si te miro De agarro a patadas Que si te puedo arroñar Te arroño Que si te jalo El pelo Te lo jalo O sea Ese tipo de Actividad De acción De De formas De métodos Que usan Ciertos miles De seres humanos Porque son Intolerables O porque no aceptan De que Su Tibir y tábara Sea de Que a mi nadie Me tiene que decir Como yo tengo que hacerlo Y aquí nadie va a venir A decir Que esto Que no sé qué Como siempre Siempre tiene que haber Un pelo en las opas Cuando se tocan Esta clase De temas No son de personas Que son conscientes De decir Mira Mira Discutamos el tema De verdad Y como seres humanos Hablando Se entiende la gente En acuerdo O no Desacuerdo O desacuerdo Entonces Pero eso es difícil Ahora en esta Sociedad En la que tenemos Empezando por ahí Porque la sociedad Es muy Tibir y tábara Entonces estoy hablando Sobre El conflicto Que tiene Israel Con Palestina Es un algo Super Controversial En la mayoría De la sociedad ¿Por qué? Porque cada quien Quiere defender Su tibir y tábara Como digo yo O sea Cada quien Quiere defender Su conveniencia Y cada quien Quiere defender Su forma De De vida En la que han tenido Y si tienen Si están conectados Digamos Con ciertas personas Que pertenecen A ese tipo De 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 Situaciones Entonces O que están Pegados Con esa clase De Personas Que pertenecen A los Judíos Y a los palestinos Esas personas Secundarias Que están de acuerdo En ese tema Que están de acuerdo En defender Su postura O su punto de vista Es ahí Esas son las personas Que no se puede Discutir O hablar Este tema Son personas ciegas Cuando digo yo ciegas Que son ciegas Ustedes me miran Que yo uso Espejuelos Como aquí dicen Uso lentes Son medicados O sea Yo los estoy usando Desde los siete años De edad Pero ellos Son peor Que esto Ellos Les ponen Aumentos Les quitan Aumentos Ellos Ellos son peor Que estos Espejuelos O lentos Como les llaman Porque son Super ciegos Y cuando digo yo Que son Super ciegos Es Super ciegos Están ciegos En su creencia En su Están ciegos En su punto De vista O sea No abren No miran Más de allá De la nariz No miran Pero no miran Porque No crean Que porque no pueden No miran Porque no le da La gana De mirar Y eso Incluye a los Palestinos Y a los Israelías Y una de las Cosas que yo He escuchado En estas Situaciones Es Que carajos Estados Unidos Tiene de interés En Israel Podríamos decir Y remontarnos En los tiempos De antes Antes de que Ustedes Que me están viendo Y yo Y yo Naciera En esos Tiempos Imagínense Estamos hablando De 1948 En el que El estado De Israel Se declara Un estado Un país En el que Si ahora Puede poner Fronteras Límites De su Territorio Y en el que Las naciones Unidas Estuvo de acuerdo En que Eso se diera Aunque Los árabes Se opusieran Porque Los árabes Gritaron Esa unión De árabes Cisjordania Líbano Irán Irak Egipto Y por ahí Un montón De árabes Raros Que hay Por esos Lados De ahí De árabes Sauditas Yemen O sea Todo ese Tipo de cosas Todo el tipo De personas De esos Tipos De esos Diferentes Lugares De vivir Países Se opusieron A esa Declaración De las naciones Unidas En la que Unión Soviética La unión Soviética De aquel Tiempo No la Rusia Que está Ahora Eso Que quede Entendido La unión Soviética Y Estados Unidos Estuvieron de acuerdo En que se hiciera Un estado Judío Aunque los Judíos Ya venían Los judíos Ya venían En su ¿Cómo le puedo decir? En sus Intenciones De hacer un Estado Pero que No se lo Reconocía A las naciones Unidas Sino Entre ellos A lo que Ellos Le llaman El crecimiento Del sionismo El Sionismo Alias Grupo Israelí Judillo La crema La nata De los judíos Entonces Cuando empezó A crecer Esa Esa Título Sionismo Metodosionista Es de que Ya venían Con aquellas Intenciones Los israelitas De querer Ser reconocidos Y tener Un territorio En el que Ellos mandan En el que Ellos Entonces A veces Yo Me quedo Pensando Si eso Ya venía Ya Manipulándose Dentro Ahí Trabajándose Entre los Mimos israelitas Aunque eran Israelitas Que estaban Regados En toda Europa Israelitas Que Que prácticamente Los judíos Exterminaron A seis millones Y medio Y ese montón De números Trabajo Aún así Ellos En Alemania Todavía Estaban pensando Cómo hacerle Para ellos Ser reconocidos Y armarse De grupos Y si lo lograron Hacer Solo de que No eran reconocidos Como Como nada Pero en aquellos Tiempos En el área Donde estaba Lo que es Hoy Israel Lo que es La franja De Gaza Lo que es Cisjordania Todo eso En esos tiempos Era Manipulado Por el reino Británico Estamos hablando De los años Del coño Como dicen aquí De allá Cuando Cuando todavía No había nacido Ni el que inventó El iPhone Hablando Ni los abuelos Ni los otros Pensaban en hacer Entonces Todas esas generaciones Han venido En ese conflicto De intereses En el aspecto De De decir Queremos un territorio Porque Religiosamente Podríamos Decir Que ese es El pueblo Que Dios Escogió Jehová Escogió Bíblicamente Eso lo entienden Las Naciones Unidas Lo entienden Todos los gobiernos Lo entiende Toda la humanidad Que ha llegado A abrir Esa telaraña Entonces Espiritualmente Y bíblicamente Ellos les fue prometido Esa tierra Pero en la realidad Esa tierra Ya era poblada Y era poblada Por esos seguidores Por esas generaciones De donde los palestinos Ahora son Generaciones De filisteos De saduceos De todo ese tipo Editar Para que habla la Biblia Que en aquellos tiempos Eran Batallas Que todo se conseguía A las patadas Que todo se conseguía Al armamento A la espada En el que Aún El imperio Otomano Que era un gran imperio En esos tiempos Todo lo conseguía Conquistando tierras Conquistando tierras Que ellos decían Que ellos la querían Conquistando tierras A espadazos Ahí Eran batallas De frente a frente No de ahora De que yo te tiro Un misil Yo te intercepto Nada de que Yo uso un tanque Te tiro desde lejos Y mato a miles O a cientos O te tiro una bomba No En esos tiempos Era Señores Todos en línea Y eran miles De jubesadres A darse en la madre Frente a frente A espadazo limpio Y a cruzarse Y a desgollarse Y a lo que sea Así se ganaba La batalla Entonces los judíos Han estado Acostumbrados a eso Y los palestinos También Entonces Al ellos estar Acostumbrados A ese Tibir y Tabara Eso ya viene De generaciones En que los niños Empiezan a mirar Que el papá Y mamá Tienen esa mentalidad De que aquí Si nosotros Queremos Vivir aquí Poner un casito aquí Y hay alguien Viviendo ahí Pero yo quiero ahí Yo lo voy a pelear A patadas Y lo voy aquí Yo soy el que El que drito más Entonces ellos Han estado acostumbrados Generaciones En generaciones A venir peleando Y a conseguir las cosas A cuchillazos A machetazos Y ahora Bélicamente A bombazos Como se ha visto Desde el Que empezó eso El 7 de octubre En el área De la franja De Gaza Que eso es Un pedazo De tierra Que les dio O que los dividió Quien los dividió Fue Las Naciones Unidas En 1948 Entonces Dijeron Este pedazo Para los árabes Este pedazo Para los palestinos Y este pedazo Para los israelíes Que dice Que ellos Porque el gobierno Británico El imperio británico En aquel tiempo Estuvo de acuerdo Que el sionismo Creciera Que Israel Y los judíos Que los judíos Tuvieran un estado Un lugar donde vivían Para que no anduvieran Como nómadas Para que no anduvieran Que otros países Otros gobiernos Los usaran Y los exterminaran A la misma vez Después de usarlo Entonces Entonces Todo ese tibir Y tabar así Bíblicamente A ellos Les fue prometido Donde ellos Están ahorita Lo que no les Dijeron Bíblicamente Lo que Probablemente Jehová En lo que es En las escrituras De que ellos Tienen Los judíos Ahorita Que viven En Frascados Todavía En el antiguo Testamento Al que ellos Le llaman La Torah Que son los primeros Cinco libros Ellos viven Todavía En ese sistema De ley Viven En ese mismo Sistema De De controversia Bíblicamente En el que Ellos todavía No reconocen A Jesucristo Como Dios Y ellos Lo tuvieron En su propia cara Así como estamos Usted y yo Lo tuvieron Ahí Y aún así Fueron Conflictivos Y le dijeron Cruz y Pécalo Le dijeron A A Pilatos Y Pilatos Como ese Le encanta Lavarse las manos Como Miles Ahorita En la En la sociedad En la que tenemos Les encanta Lavarse las manos Y yo dije Bueno A mi no me ha hecho Nada Pero si ustedes Quieren darle Piso Y quieren Descontarlo De este mundo Háganlo Lo que ustedes quieran Porque eso No tiene nada Que ver conmigo Así sencillo Y eso es lo que ahorita Hace un rato Yo pregunté ¿Cuál es el interés De Estados Unidos? El viejito Biden Va para Israel Fue a Israel Que dice Que estamos Con Israel Yo no sé Si Biden Con todo El destilingue Que tiene En su cabeza Si él Toma conciencia De lo que Él fue Hacer Porque eso Empodera A los judíos Y ellos Dicen Esta es nuestra Tierra Pero También los judíos Saben que Bíblicamente Ellos van a ser Rodeados Por toda Esa bola De cabrones Ellos lo saben Que les va a tocar Estar peleando Todos los días Con esa bola Y no se los pueden Quitar de encima ¿Por qué? Porque bíblicamente Proféticamente Ellos van a ser Rodeados Hasta el último día Que ellos Clamen A Jehová Clamen Por ayuda Ahorita Ellos no están Clamando nada Ellos están Metidos En su mentado Torá En su mentado Libros Del antiguo Testamento Ellos están Metidos Ellos los Pueden estar Tazajeando De ellos Ahí Ellos se les Olvidó De que tuvieron A Dios Mismo En su Enfrente De ellos Lo acecharon Lo destartalaron Todo Lo crucificaron Y aún así En estos tiempos De 2023 Todavía siguen De necios Pero por ahí Dicen Ah pero este Es pueblo de Dios Si pero es un Pueblo necio Es un pueblo Rebelde Desde que lo sacaron De Egipto Que eran Esclavos Les abrieron El mar rojo Pasaron Tranquilos Miraron para atrás Y vieron que todos Se cerró el mar Y mató Una matazón De judíos De aquel tiempo En los tiempos Del faraón Hubo una matazón De jue madres Pero Oiga Eso fue masacre Esa cosa En el agua Que ahora A mi me da risa Porque yo digo Uy se asustan Por las masacres De ahora Si van para atrás Antes eran masacres Aquí todo lo que se mueve Y se da raíz Hay que cortarlo En esos tiempos Y ahora se asustan Que porque Niños palestinos Niños israelíes Niños de cualquier nación Que están en guerra civil O Uno contra otro Se asustan Porque los matan Pues mi hijito Dejen decirles De que En los tiempos De allá Del más allá De por allá Pues vienen matándose Y vienen matándose De a miles Que daban regados Todo el mundo Despapayao Descojonados Como dicen aquí En Miami Y Y nadie hacía nada Pero como no había prensa En ese tiempo No habían chismosos No habían redes sociales Y no había esa libertad de prensa Por ahí puede decir uno Eso por eso Que no se decía nada No Aunque hubiera libertad de prensa Tampoco podían decir nada Tipo Cuba Usted tiene libertad aquí Pero no diga esto ¿Ok? Es como algo así Como que uno dice Hello Recontra hello De que miércoles Están hablando Entonces El problema de Israel Con Palestina Viene Desde la era Del Recontra coño Oigan lo que le estoy diciendo Del Recontra coño Y se vienen matando Árabes Se vienen matando Árabes Contra judíos Y judíos contra Árabes Se vienen matando Desde hace El coño Tal de año Entre ellos dos juntos Ha habido masacres Del coño Muchas ¿Por qué? Porque Sacan a los judíos Israelíes De Egipto Como esclavos Lo toma Dios Jehová Como Como pueblo De él Y te voy a llevar A la tierra Donde fluye Leche y miel Ah mira Super chévere Se las pusieron Todas en la mano Les dieron maná En el desierto Para que comieron Y aun así Les dieron los diez Mandamientos Moisés baja Con las tablas Los mira Que son un despilín De los hijos de madre Y Moisés se encabrona Porque esa es la palabra Se encabrona Moisés se encabrona hoy Y dice Que clase de Jue perra Son estos Todavía Dios hizo Lo que hizo con ellos Y siguen de idolatran Los pedazos De imbéciles Ese precio De desobediencia Y de rebeldía Es lo que tiene ahorita A los israelíes Dándose en la madre Con todos sus enemigos Alrededor Y vayan a ver Si van a quitar Los enemigos De alrededor Los israelíes Así van a estar Hasta el último día Que venga Jesucristo En su segunda venida Así como lo oyen Así van a estar Hasta que Sea la segunda venida De Cristo Alias Apocalipsis Para que entiendan bien A mi me extraña De que Se hayan metido Los palestinos De la franca de Gaza Con el DS Botaron el Cerco El fence Que divide Los límites Entre Gaza Contra Israel A mi me extraña Que se metieron Con armas Dos, tres Agarraron a un montón De judíos Les dieron Un piso Plata Pum 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 Se metieron A las casas Agarraron Niños Abuelos Y Al que se les A darles piso Y exterminar Eso me extraña A mi No Por qué Porque eso viene pasando De hace miles Tres de años Esas dos razas Se vienen dando En la madre Por qué Porque a los israelíes Les fue Prometida esa tierra Donde están ellos Ahorita En la que las Naciones Unidas Se las Declaró Que eran de ellos En la que Ni siquiera Naciones Unidas Pidió permiso A la Unión Árabe De decir Miren Como ustedes lo miran No Le valió siete Porque ahí Los que mandan Son los grandes gigantes En la mesa redonda Y le hicieron ¿Qué es eso de ustedes? Porque bíblicamente Se les fue Prometido Ah bueno Y los judíos Bien campantes Así como cuando Los sacaron de Egipto Bien campantes Les abren el mar Pasan tranquilos Les dan de comer Maná del cielo No tienen que trabajar Mira Que chévere Entonces ahora Vienen las Naciones Unidas En 1945 1848 Los declaramos Como Estado No les costó Ni un 5 A los A los Israelíes Ah entonces Si como ya El sionismo Había crecido Esa unión De Judíos Entonces Ellos Prácticamente Se les puso Todo en la mano Para agarrar Esta tierra En la que están ahora Pero esa tierra Es de los palestinos Esa tierra Es de esos árabes Ellos estaban Estaban antes Que los judíos Pero empezó a venir Inmigraciones De judíos Después de la segunda Guerra mundial En el que exterminó Un montón De judíos alemanes Alias Hitler Entonces Van Vienen Y muchos Vienen Empezando A emigrar A esa tierra En la que ahora Es un conflicto Ahora Que es lo que pasa Con eso Un bronco No del coño Para nuestras generaciones Que es lo que pasa Ahora Uno no entiende Como esos cabrones Se están dando En la madre Y se están dando En la madre Por un pedazo De tierra Oh Pero eso si Los judíos Defienden mucho Jerusalén Porque Jerusalén Bíblicamente Ahí va a llegar En el monte Sion Va a llegar Dios Y es muy cierto Lo que ellos no saben No Bueno Se hacen los bobos Los judíos Para todo aquel Que es familia de judíos Familia de judíos Entonces Déjenme decirles Los judíos Se hacen Los bobos No es que sean bobos Ellos se hacen Los bobos ¿Por qué? Porque ellos saben De que ellos tuvieron Al que ellos Le llaman un profeta A Jesucristo Lo tuvieron Y aún así Lo mataron Y ellos pretenden Que el mundo Les aplauda Por lo que hicieron Ese es el encabronamiento En la segunda guerra mundial De los alemanes Con los judíos Joda Si nosotros Nos ponemos Como ovejas Así como fue El hijo de Dios Esos también Nos crucifican A nosotros Porque el judío Es así Es rebelde Así que el judío Se hace el bobo Pero no es bobo Es vivo Es pueblo de Dios Sí Pero es rebelde Por eso le toca Y después Proféticamente Serás rodeado A Jerusalén Rodeada De enemigos Y miren Que tan rodeada De enemigos Está Jerusalén De que en mismo En Jerusalén Viven palestinos Claro Señalados Por una frontera Por ahí Vamos a decir Ah no No jodas Pero tampoco Es que están allí Señalados Por un muro En el que aquí En Estados Unidos Toda la La criollada Latinoamericana Dice que cuando Donald Trump Quería ser el muro Ah no Que es un discriminatorio Que es un cabrón Que es un racista Que el amor Y que no sé qué Y un montón De sandeces yo Y me daba risa Porque yo decía Pero nadie dice nada Que ahorita En Jerusalén Ahorita mismo Ahorita Ahorita que estoy hablando yo Ahorita mismo En Jerusalén Los judíos Hicieron un muro Super muro De 12 metros Hasta el coño Pero muro De cemento Donde Si ahí caen Balas No pasan Para el otro lado Ellos vinieron Y sitiaron Esa parte Es así Para agarrándose La parte De Jerusalén Y dejando A Cisjordania Que es donde viven Los palestinos Y muchos árabes Aún así Ellos si pudieron Hacer ese muro Y nadie se opuso Nadie dijo Ah cabrones Israelíes Desgraciados Ellos que se creen Discriminatorios Ah no Pero por ahí Me va a salir Un defensor De los judíos Ah no Pero es que ellos Están en derecho Porque es su tierra Y no aquí también Están en tierra De nosotros No es tierra De Donald Trump Él tiene derecho A poner un muro De 12 metros De cemento De cemento No tiene derecho Porque está defendiendo Su tierra Entonces esa hipocresía Humana que ha habido Por años Eso es lo que hace Y jode El que mucha Miles y miles Y miles Y miles de seres humanos O se hacen los bobos Que no quieren entender O es conveniencia De ellos Más me doy yo Por la segunda Conveniencia Entonces Estados Unidos Va allá Y dice Estamos contigo Israel El primer ministro Netanyahu Oye Abracito Y toda la cosa Y toda esa payasada Quien la paga Para que el viejito Biden vaya Con todos los Del servicio secreto Sus ministros Sus textos Periodistas Oh Y todo el sistema Bélico Que llevan En el Air Force One En el avión presidencial Que ahí va Van unos cerebros En las máquinas Porque ahí va Todo el poder nuclear ¿Por qué? Porque ahí va También el que va Aquí encadenado Con la maleta Donde vienen Todos los códigos Para lo atómico Que tiene Estados Unidos Porque ahí va El presidente En el avión En el caso De guerra Están ahí en el aire Él autoriza Miren La madre Aquí Ahí está Luego llevar Que enfermera Que doctores Que Al senador Tal Que el representante Tal Que ese avión Va cargado El Air Force One ¿Quién paga eso Para que El Air Force One Vaya a Israel A decirle Ey estamos contigo Y a imponer Y a imponer Un miedo A los árabes Alrededor De decir Mierda Aquí está Estados Unidos Es más Ni tiramos Ni una bomba Ahorita Porque si Le tiramos Y le pasa Por el Air Force One Así en el aire Un misil A que le intersecte El Air Force One Esa amenaza Así con eso Tienen como Para que Venga Estados Unidos En ese momento Ya sea Biden O el King Cabrones Este en la casa Hablando Venga y autorice Como gran jefe En mando De las Fuerzas Armadas De Estados Unidos En ese momento Que autorice ¿Sabe qué? Nos amenazaron Y nos tiraron Un misil Estos hijos De perra Al Hezbollah O el Hamas Delen en la madre Estos hijos De uno Y tiran Una bomba atómica Y acaben Con toda esta bola De cabrones Por eso Porque se calmaron En ese momento Ahora Los israelíes Cuando Estados Unidos Está ahí O Estados Unidos O el primer ministro Viene acá A la Casa Blanca Esos acuerdos Cafecito Manita Comidita Todo ese tibiritaba Que les agarra Del protocolo ¿De dónde cree Que sale Esos viajes De Biden Para Israel O para otro país? Mierda Son Más de 200 millones De dólares Que se gastan En preparación En esa mierda ¿De dónde salen Los 200 millones Y más? De los impuestos Suyos Míos Y aquel De allá El de atrás El de al lado Todos trabajando Como cabrones Nosotros De lunes a viernes Y nos descuentan Del cheque Impuesto federal Todo esto va A las grandes arcas Del gobierno Y una parte de esas Es para Sostenimiento militar En el sostenimiento militar Va incluido La seguridad Del presidente Y cuál es La seguridad Del presidente El avión Bien equipado Su personal Bien equipado No a cualquier Patas vueltas Ahí Tienen que decirles Oh no 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 A cualquier De esos que acaban De salir por ejemplo De la universidad De Harvard O que acaban De salir De la universidad De Yale O de la universidad De Miami O de la universidad De USC En Los Ángeles O de UCLA De UCLA De Los Ángeles O de la universidad De Los Ángeles De Bombosa De los Estados Unidos No crean que esos Que acaban de salir Van a ir a caer ahí No Es experiencia Y conocimiento Que deben de tener O sea que no van Ningún patas vueltas Ahí No va ni uno Esos que van ahí Esos ya tienen años Ya tienen colmillo De lobos Para proteger Al presidente Pero todo eso cuesta plata ¿De dónde sale la plata? De nuestros impuestos Que el tío Sam Con el gran sombrerote Así Grandote Grandote largo Que de lejos Te dice a ti Me debes Así Y uno dice Ah cabrón ¿Por qué yo qué le debo Si él nunca me ha dado nada? Y nunca te va a dar nada El tío Sam El fisco es así Aquí en Estados Unidos Y en todos los países Solo que aquí en Estados Unidos Hay más Del coño No te escapas En otros países Puedes maquillar En otros países Puedes decir No es que yo Y después Hace a la llorona En otros países Puedes decir Mira es que me pasó eso Aquí no Aquí estás Aunque estés en el hospital Con mangueras De respiración Pero todavía respiras El tío Sam Te dice Me debes Entonces Todo eso cuesta dinero Esos viajes Del presidente Solo para ir a hablar Un poco de paja Un poco de Maricada Con el primer ministro Israel Y dice Estoy contigo Cafecito y comidita Para eso hay que ir a gastar Semejante Para llevar La protección Blindada del presidente Que son aviones Del ejército De los Estados Unidos Que llegan Primero una semana Antes Y a poner cámaras Y a poner Francotiradores Y a poner un montón Zumbis Jue madres Que hay que pagarles Para la seguridad Del presidente Entonces ¿Qué es lo que pasa Con eso? Se mete Estados Unidos Se meta Rusia Se meta El carajo Que quiera meter Ese conflicto Del medio oriente Nadie lo va a parar Lo único Que lo va a parar Va a ser Cuando venga La segunda venida De Jesucristo Y eso lo saben Los judíos Aunque se hagan Los babos Los babas Ellos lo saben Solo de que A ellos Les gusta irse Estarse pegando En la pared De los lamentos Y ahí está el señor Mira que Este es mi juego Este es mi ¿Qué? 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 En eso se la llevan Y se la han llevado Por años Entonces La gente Que le gusta Ir al medio oriente Ah Ir a ver Jerusalén A donde nació Jesucristo En Belén Ah Ir a ver La tumba Increíble Que todos esos viajes Que la gente Paga Con su esfuerzo Su trabajo A tierra santa Lo que va a ir Lo que va a ver Es un conflicto Conflicto De intereses De este pedazo Para acá Esos son estos De este pedazo Jerusalén Está dividida Por cuatro sectores Cristiano Musulmán Judío Y No sé cuál es el otro Pero son cuatro Pedazos Y Esa gente Vive en conflicto Uno va A que quiere ir A un lugar Donde Donde estuvo Jesucristo El Hijo de Dios Pero lo que va a ir A ver uno Es un conflicto Vaya al lugar Más bonito Para vivir Pero está protegido Por los Estados Unidos Estados Unidos Prácticamente Fue Biden A decir Mira El que se quiera Meter con Israel Pues se va a meter A las patadas Con nosotros Ahora Siempre ha sido Mi pregunta ¿Qué interés Tiene Estados Unidos? Israel ¿Qué es lo que le interesa? Si el Si el reino Digo El imperio británico De aquellos tiempos Mandaba en todas Esas tierras Que ahora es Cisjordania Que ahora es Israel Que ahora es Este La Franca de Gaza El Íbano Todo ese montón Ellos eran los que Mandaban en ese tiempo Porque ellos vinieron Y le dieron Al imperio otomano En la madre Los británicos Pero como los británicos Miraron Dicen que no Es que con estos hijos De su madre No se puede No mal Son unos salvajes ¿Por qué? Porque Se agarran la patada Y se matan Y después que se matan Gritan Y triunfamos Viviendo al muerto Ahí tirado Entonces Los británicos Se cansaron de eso Fue muy grande Para ellos A pesar de que ellos En la segunda guerra mundial Quedaron Hasta aquí De fondos Hortados Tanto gasto Pero Después de eso ¿Qué es lo que pasó? El imperio británico Decidió Dejar la tierra Del medio oriente Y dijo No yo con esto Ya no puedo Entonces se metió A las naciones unidas Declaró al estado De Israel Como estado En el 48 Porque eso Porque eso Ya lo trae Israel Preparado Desde el 1947 Entonces ¿Qué es lo que pasa Con eso? Un bronco no ¿El por qué? Sencillamente Porque ahora Está muriendo mucha gente A bombazos Israel quiere invadir La franja de Gaza Tienen al norte Tienen al norte A Hezbollah En el Líbano Apoyado por Irán Irak O por los árabes Que sean Los jeques árabes Se mantienen calladitos Todo eso Debajo de la mesa Y le Le joden la vida A los civiles Porque no todos Los palestinos No todos los israelíes No todos los árabes Son mala gente Pero infelizmente Están creciendo En una sociedad Todos ellos En una sociedad En el que Tienen Una bronca De intereses De crianza El israelí Lo crean De la forma Bajo la Biblia No la Biblia Bajo el Torá Nada Entonces El problema Con eso Es de que Los palestinos Son criados Bajo el Corán Que habla de Dios Los dos hablan de Dios Solo de que En diferentes Puntos de vista Porque uno Es Descendiente de Abel El otro Es descendiente de Caín En aquellos tiempos Si lo ponemos A descifrarlo El otro Es descendiente De De los de Ismael El otro Del lado de acá De Abraham Y que no sé qué Un tiberita Para que se tiene En medio conflicto Ahora Pero Cuando ya lo miramos Ya como por promesa De Dios Ya estamos viendo Que es algo diferente Pero En los tiempos Esos También se Ganaban las cosas A batallas Como en el caso De Cuando los romanos Llegaron A esas tierras Y votaron Los romanos El imperio romano Vino Votó El primer templo Los israelitas Se quedaron Mordidos Porque dijeron Vamos a levantarlo Otra vez Pero para eso Necesitaban tener Un territorio Que ese territorio Que por eso Defiende mucho Jerusalén Porque ahí Van a poner El templo Y ahí lo tienen Y a la par de ahí Hay una Un templo Musulmán Aún dentro De Jerusalén Que está pegado Al muro De los lamentos Casi pegado Entonces Aquellos Con la mezquita Musulmana Y estos En la pared De los lamentos Y el otro En el templo De los judíos Que ahí va a venir En el monte Sion Que está cerca Del muro De los lamentos Va a llegar Jesucristo Y todo eso En segunda venida Solo que a los israelíes Los va a llevar En el baño Y sin papel No van a hallar Que hacer Sino que gritar Y clamar Por ayuda Ahí es cuando Va a venir Ahora Que va a pasar Cualquiera diría Pero para que Los israelíes Se someten A estar sufriendo Por años Es si desmadre Porque si fueran Un poco más inteligentes Dirían Oye Que necesidad Tenemos nosotros De pasar Este bronca Este descoño Desmadre Cuando es pensante ¿No? Pero como ellos Están esperanzados Aquel Mesías Va a venir Y los va a liberar Ya vino Una vez Y no vino A liberarlo Sino que el Mesías Vino Por la promesa Que se le hizo A Abraham De que Tendrá Como La arena Su descendencia Pero para esa descendencia Tenía que venir El periodo de gracia Cuando Jesucristo Vino a morir Por todos nosotros Cosa que los judíos No se quieren incluir ahí Porque ellos Están Diz que Oye Y todavía lo dicen Se nos prometió Que nosotros Ya somos salvos Si pues Lo olvidó Leerlo de abajo También Las letritas chiquitas Como en las tarjetas De crédito Si Tu eres mi pueblo Escogido Pero si eres rebelde La vas a pagar Bien caro ¿Por qué? Porque te voy a hacer Que te rodeen Tus enemigos Y te hagan pedazos Y eso es lo que Les está pasando A ellos No de ahora De años atrás Entonces ¿Qué es el problema? Mucha gente pregunta Entonces ¿Por qué ese conflicto? Por eso Porque el judío Es rebelde No de ahora Es rebelde Es necio Es ciego Ahora el judío Que reconoce Al hijo de Dios A pesar que su descendencia Lo mandó a crucificar Ese se salva ¿De cuál? De ese apocalipsis Que va a haber Ese se salva De pasar Esa situación Que ahorita Están pasando ¿Cómo se salva? Como nosotros Nosotros que somos gentiles Que no somos judíos Por raza Nosotros nos salvamos ¿Por qué? Porque si venimos a Jesucristo Y nos hincamos Y reconocemos Y nos humillamos Ante él Que él Reconociendo que él Es apagado por nuestros pecados Es apagado por nuestros pecados Ya está en el árbol Pero cuando es rebelde Es sacado del árbol A sufrir Para poder llegar Al árbol De la vida Explíqueles A un judío Es como que Usted le está hablando Ahí A la estatua De piedra Así son En su mayoría Oh no Ellos sí Pero ellos discuten La Torah Discuten El libro De Deuteronomio Génesis Éxodo Oh Y son unos grandes Heroditos Como lo eran Los fariseos Y los grandes maestros De la Torah En aquel tiempo Cuando Jesucristo Estuvo en Jerusalén En Israel Por eso le preguntaban Y le hacían Esas preguntas Tontas Y por eso Es que Jesucristo Hablaba en parábolas Para ver Si esos grandes Heroditos Le entendían O se hacían Los bobos Pero Jesucristo Sabía lo que eran No eran bobos Eran hipócritas Y al judío De obra Se hacen los bobos Porque son hipócritas Aún con mismo Dios ¿Por qué? Porque le sacan Una moneda Del gran Robino En esos tiempos Le sacó Una moneda No a él Sino que es Le pregunta A Jesucristo Dinos tú Que sabes ¿Debemos pagarle El impuesto Al César? Mire que pregunta De hijo de madre Al mismo Dios El bien Se queda bien Pero ya sabe Lo que hay en el corazón De ese rabino Eso es lo bueno De Dios Porque él nos hizo Y él sabe De que estamos hechos Y muy estudiado Los rabinos Se me hacen Así como los que salen De la universidad Aquí Yo soy Ingeniero En computación Yo soy Arquitecto Yo hice un master De un tibiritabara Yo estudié Esto Así se me hacen Los rabinos Como esos De ahora Estudiados Oh Que yo Oh no Oh no Y viene Y le hace Una pregunta Estúpida A Jesucristo ¿Debemos De pagarle El impuesto Al César? Quizás El rabino Quizás Pensó Y dijo Si este es El Mesías Me va a decir Que no Porque él viene A pelear Contra los romanos Y ese es El que Habla La Torah En Esaías De la promesa De que el Mesías Va a venir Y nos va a liberar De toda Esta Tribulación Si nos libera Ese es el Mesías Y si no No lo es Entonces le pregunta Eso Y viene Jesucristo Y queda viendo A todos Y dice Deme una moneda Le saca la moneda Y dice ¿De quién es la cara Que está en la moneda? Y todos gritan Es del César Oiga Mire que conocimiento Es del César Entonces viene Él Se le queda viendo El rabino Y le dice Entonces Págale Al César Lo que es Deme César Y a Dios Lo que es De Dios El rabino Con gran conocimiento Erudito De la Torah Eso es lo que me da risa Ahora los que estudian La Torah Judíos Y no judíos Que se enfrascan En eso En seiscientos Y no sé cuánto La coña madre De mandamientos Se enfrascan Pero hacen Unas preguntas Estúpidas Lógicas Lógicas De sentido común Y se las hacen Al hijo de Dios Claro El rabino Se quedó así como Se quedó como dijo O sea que aquí El pendejo soy yo Preguntando pendejadas Y es cierto Se quedó Y le agarró Y le agarró Rabia Le agarró Onda A ese persona Y esos mismos Fueron los que le dijeron El que Pilatos Viene y le dice Yo en este hombre Yo no miro nada Él no ha hecho nada En contra de la ley Se los dejo a ustedes A los rabinos Alias Judillos Oigan Alias Judillos Israelíes Ahí no había Ningún palestino Ni un árabe Eran Judillos Israelíes Y hagan Lo que tengan que hacer Con él Se los dejo a ustedes Yo me lavo las manos Ah que lindo Entonces bueno Pero como Eso sucedió así Entonces Que es lo que pasa ahora Fueron capaces De hacer lo que hicieron Los judíos Por eso son No diría odiados Son detestados En el mundo entero Primero Por hipócritas Hacia Dios Y segundo Por manipuladores Ante los gobiernos Que los apoyan Y los gobiernos Que son una bola De bajado del techo Ah yo estoy contigo Israel Incluyendo Estados Unidos Estados Unidos No tiene ni un pelo ahí Que ganar Porque Israel no le da nada ¿Qué le ha dado Israel A Estados Unidos? Migración de judíos Aquí a Estados Unidos Eso es lo que le ha dado No le ha dado nada más O no Son negociantes Ellos Han puesto grandes negocios Y todo eso No pues eso Podríamos decir De los chinos también Podríamos decir De los europeos Podríamos decir De los rusos Que también tienen dinero A invertir acá No no Pero de los judíos Pues que pueblo de Dios No mijitos Deben de tener más conocimiento Y leer más la vida Y mirar Y conjugar Todo lo que está pasando Antes Hoy Y lo que va a pasar Después En el futuro Ese es el problema Que es el conflicto Pero cuántos en las redes sociales Explican el conflicto De esta forma Y haceré yo El único ¿Por qué? Porque Todos los que he escuchado Solo hablan Sandeces y babosadas Sobre el conflicto Unos Ay qué pobrecitos Cómo lo están matando Otros Ay no Ay no Puro lamin Pero no explican La realidad Del asunto No explican La verdadera Realidad De la situación Por eso este canal Mío Se llama Realidades Y turismo Y relajamiento Entonces Esto ¿Ustedes creen Que yo fui A Harvard Para estudiar? No Solo completé La high school El bachillerato Fue todo lo que hice Y ahí me diqué a trabajar Pero tampoco No soy hipócrita Ni soy ignorante ¿Por qué? Porque la vida Que le ha enseñado a uno Principalmente Dios Y después la vida a uno Eso es lo que me hace hablar Como estoy hablando ahorita Así que Ya dejen de comprar Lo que les venden Sino que antes de comprar Comprar Revisen Así que el conflicto De Israel Es compuesto por eso Israel y palestinos Los dos son unos hipócritas Así que con esto Salud Los lunes de Miami Donde pelan una papa en el aire Y ya dejen de comprar Y ya dejen de comprar